Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quieran Que el amor te llama y hay que estar y es mejor no déjalo escapar Porque lo que tú estás esperando está allá afuera Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor Y meter mis alas de alegría Que tu voz me llene el corazón, que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida No te vayas, deja que te des amor lo que en primavera No te vayas, deja que la lluvia fina mojará la tierra No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Cuando ya la noche duermo besaré la flor Cuántas veces me quise escapar para no volvernos a encontrar Pero hay una magia que cruza nuestro camino Hoy la lluvia nos vuelva a juntar, esa cosa tiene Bogotá Dígame abrazarte que estás temblando de frío Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor Y meter mis alas de alegría Que tu voz me llene el corazón, que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida No te vayas, deja que te des amor lo que en primavera No te vayas, deja que la lluvia fina mojará la tierra No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Cuando ya la noche duermo besaré la flor Trae la suave arena de tu mano El agua dulce de tu risa Trae el pan más tierno de tu miga La pizza fresa de la esquina Vamos a la playa que en la luna es negante Vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante Si antes de existir el hambre nos obliga Tengo una sopa de hoy y la fiesta siga No te vayas, deja que te des amor lo que en primavera No te vayas, deja que la lluvia fina mojará la tierra No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas No te vayas, deja que te des amor lo que en primavera No te vayas, deja que la lluvia fina mojará la tierra No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas Cuando ya la noche duerma Cuando ya la noche duerma Cuando ya la noche duerma Besaré la flor